¡Suscríbete al canal! Y en el día de hoy lo que os traigo es un vídeo pues muy normalillo ¿no? En plan de os quiero comentar varias cositas muy rápido y no es ningún tema en concreto ni nada especial Simplemente lo primero que quiero daros es las gracias a todos en este vídeo por todo el apoyo que me estáis dando últimamente Es asombroso, increíble, enorme, no sé cómo expresar de verdad Y obvio, obvio que voy a dejar claro ya desde ya que va a ser la última vez que hablemos de este tema Igual que en el vídeo anterior ya zanjé unas cosillas pues en este voy a zanjar otra Pues que estoy flipando porque el canal está teniendo un montón de apoyo y de verdad sois increíbles En el último vídeo en el de dejo YouTube o me quedo No puse exactamente YouTube en el título pero se sobreentendía ¿Me quedo o me voy? ¿De dónde va a ser? ¿De mi casa? De mi casa ya todos sabemos que me voy Entonces tiene que ser de la plataforma Más de 8500 comentarios 8500 comentarios Si no me equivoco creo que es el vídeo del canal con más comentarios Todos los vídeos están siendo súper apoyados en likes Y por qué no decirlo estoy teniendo un montón de visitas Y estoy flipando Flipando porque siendo honestos y siendo sinceros de los canales de Minecraft Minecraft, puro Minecraft ¿Vale? Pues es de los que más visitas tiene de YouTube mi canal ¿No? En plan de por vídeo está bastante bien Sé que hay muchos canales de medio millón de suscriptores Otras cosas que me venticiplican las visitas ¿Sabes? Me acabo de inventar hasta un número Porque ni se puede multiplicar la cantidad de visitas que tienen ellos Con la misma cantidad de suscriptores Pero para ser algo que me encanta Que es Minecraft y que lo disfruto tantísimo Estoy como súper contento y súper feliz Por cierto las partiditas de fondo Ahora que lo digo Son de la modalidad Del... ¡Ah! Practice UHC o como se llame No me acuerdo ahora Ah! UHC Simulator se llama ¿Vale? Están bastante divertidas No he cogido partidas así muy estomp Estomp De estompeada He cogido partidillas más bien sencillas En las que hago cosas graciosas Y momentos ahí random En los que me persiguen un montón de gente y tal Creo Y... Para que sea más ameno el vídeo Y no solo hay tu VP del duro ¿No? ¡Hou! 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 Pues eso es lo que iba diciendo Que estoy muy contento Que quería daros las gracias a todos También gracias a todos los amigos Que me apoyan día a día A todos mis fandom A todos los que me tuiteáis Pues... Mensajes de ánimo De apoyo Porque la verdad es que me tenéis ahora mismo En una 9 Me tenéis con la moral muy alta Y... Lo único que queda por solucionar de mi canal Hablando mal y claro Que ayer lo puse por Twitter Es que necesito ganar más suscriptores En plan de... El canal tiene mucha pisita Se mantiene bien Mientras que subo vídeo La gente lo apoya Pero claro Los días que no subo vídeo El canal hace Y diréis Manu esto ¿Por qué? Porque normalmente Los vídeos de contenido De PVP De VP del bueno Lo que hacen las personas Es que les gusta verlos El mismo día O al día siguiente Es como que los vídeos Tuviesen fecha de caducidad ¿No? Si tú subes un highlight Hoy Y pasan 5 días La gente ya no quiere ver ese highlight Porque es como ¡Wow! Lo subió hace 5 días Que a lo mejor el highlight Es de hace 2 meses Como hacen historia a veces No, pero da igual Lo subió hace 5 días Ya pasó de la fecha Pues eso es lo que pasa Con este tipo de vídeos Yo subo este vídeo hoy Y el que no lo ve Hoy, mañana o pasado El cuarto día dice Yo ya no voy a entrar al canal A ver ese vídeo Aunque Manu no haya subido vídeo Ese no lo veo Porque es antiguo Es un vídeo que ya caducó Ya caducó Ya no hay que verlo Y los únicos vídeos Que no caducan Dentro de lo que es Minecraft Son vídeos de series Ya sean series survival Series de mods O cualquier otro tipo de series With your daddy Etcétera Entonces yo para arreglar Este problemilla que hay Que hay días muy flojos Porque solo se ven los vídeos Que subo ese día Pues quiero hacer una serie Y bueno, no hacer una serie Quiero continuar survival a platanado ¿Vale? Tal cual como íbamos meterle Unos cuantos mods E invitar a como máximo 6, 7 personas Para darle caña a esta serie Yo voy a dejar un spoiler De algunas personas Que había pensado No pensaba hacerlo en este vídeo Pero lo voy a decir Obviamente Laura Spring BlueDTK Kiron Corner Masi si quiere estar Aunque no sé si querrá estar Bueno, ya creo que me pasé Las 6 personas Entonces vamos a dejarlo En 8 El que da besitos En el Yoyo Popo Sí, sí El que da besitos En el Yoyo Popo Mi Alcabón Mi carnalito También invitaré a Dede Aunque seguramente no quiera Invitaré a Ging Hostia, me estoy pasando Ya vamos a hacer como 10 Y algún que otro amigo De la antigüedad Como todos nos van a aceptar Al final nos quedaremos en 6 Mientras que seamos entre 4 y 6 personas Constantes Para tener compañía en los vídeos Y no hacer vídeos Yo solo En plan Me quiero hacer un capítulo hoy Pues invito a Laura A Sprint A Blutal Y somos 5 Mañana quiero hacer un capítulo Invito a otros Y así Hacer dinamismo en la serie Hacer directo Y darle mucha caña Porque Yo fui estúpido en el pasado Ya esto lo he comentado Pero La estúpida serie de mods Válgame la redundancia Pues ha sido Con diferencia La serie que más visitas Me ha pillado nunca En el canal Yo nunca había tenido 100.000 visitas por vídeo En nada O sea Ni en el top 5 Ni en los texture packs Ni en el resto que haría Por su youtuber Ni en Escapa de la best En nada O sea 100.000 visitas por vídeo Constante No Y de repente Empecé a subir La estúpida serie de mods Y 100.000 visitas por vídeo ¿Por qué lo dejé? Porque Ya digo Este año ha sido una mierda Psicológicamente hablando He estado muy hundido Muy con la moral en los suelos Muy confiado también De que me ibas a esperar Y de que el barco No se iba a hundir Y de hecho así ha sido O sea Que otra vez Gracias Y al final Pues tanta confianza Tanto esperar Tanto dejarme Pues el barco No se hundió No fue como el Titanic Vale Pero sí que Empezó a entrar agua ¿No? Y empezó como a Empezar a hundirse Ya no flota también Pero sigue flotando Y eso No sé Me siento orgulloso de mi canal Y de mis suscriptores La verdad Y además de todos mis amigos Como decía De la polla Ayer me hicieron un especial 600.000 precioso Yo sé que a muchos más amigos míos Les hubiese gustado participar Y no pudieron Por falta de tiempo Porque Blue no les avisó Etcétera Pero igualmente Muchas gracias A todos los que estáis en mi vida A todos los que Me apoyáis de verdad A todos los que me escucháis A los que jueguéis conmigo Por las tardes A los que entráis a mis directos A disfrutar Sois los mejores Es que os quiero un montón Como digo A mi fandom Que las amo Las amo También a ti No más Es que no hay muchos chicos En mi fandom Son básicamente Chicas Al menos los que yo conozco De mi grupo En fin Da igual Esto es otra historia Ya se me ha ido El santo al cielo No sé Qué estaba diciendo Despierto Caracho Hay un tipo Pues eso Ah bueno si Que esta tarde Me gustaría hacer un directo En un nuevo mapa Ya sabéis que Killer Creeper Hace un año Si no me equivoco Hizo el mapa de nostalgia Los buen directos Me acuerdo que entró A ver el directo Killer Creeper Colopanoco Que es su hermano Creo que lo estoy diciendo bien En el nombre de su canal Y un montón de youtubers Y más Y me gustó bastante Sobre todo que Killer Estuviera entreteniéndose Viendo como me pasaba Su mapa Y esta vez No voy a pedir lo mismo No voy a pedir Que Killer Llega a ver el directo Pero si que sé de buena tinta Que sus mapas Son lo mejorcito Que ha cagado Minecraft Vale Es como la panacea Dentro de este juego Es el mejor mapmaker Del mundo para mi Me da igual Me da igual Para mi el mejor Y tengo muchas ganas De jugarlo Lo malo es que el mapa Es de terror Y me voy a cagar un poco Y no me gustaría estar solo Así que voy a ver Si convenzo a mi hermano Para que venga esta tarde A estar conmigo Y poder disfrutar del mapa Los dos juntos Porque hacer ese mapa En directo Yo solo Si es un juego de cubos Y todo lo que tú quieras Pero sé como es kill Y además vi el trailer del mapa Por si no lo habéis visto A ver si me acuerdo Lo voy a dejar aquí Debajo el trailer del mapa Para que lo veáis Que es una maldita sobrada Vale Y ya el trailer Ya me pone los pelos de punta Pero Me está sonando el mon Calle Ahora está bien Tranquilo Pequeño Tranquilo Así que esta tarde Quiero hacer eso Quiero hacer un directito Quiero acabar con este tipo de vídeos Y ya mañana empezar a traer Un más vídeos Pero quizá voy a necesitar Un par de editas Como digo Para hablar con todos estos amigos míos Para centrarme Quiero empezar a traer otra vez No voy a dejar el PvP Esto O sea No tengo ni que decirlo No os asustéis Yo soy En mi canal ahora lo pone Reston Canarias Canarias PvP y UHC Amo el PvP Amo el UHC No lo voy a dejar Cierto es que ya no juego tantos UHC Porque lo de siempre Van Lions Subhoras No sé qué Y los UHC de la 1.8 Ya no me gustan tanto Pero cuando puedo lo juego Pero el PvP lo sigo disfrutando De hecho mirar el fondo De este vídeo es PvP PvP a todas horas En serio Cuando juego Minecraft Es PvP Cierto es que ahora también estoy jugando Al WoW Al LoL Al H1Z1 Al Clash Royale Al CSGO Y estoy viciísimo Un montón de juegos Y el Minecraft apenas juego Una horita al día Dos horitas Pero cuando juego es PvP No lo voy a dejar ¿Vale? PvP seguirá habiendo siempre Pero también quiero traer Lucky Blocks Que son vídeos que antes Os encantaba El survival platanado Como digo Con mods Que igual que os encantó La estúpida serie de mods Se que os va a encantar Y hacer más cosas En comunidad Va a ser la última oportunidad Que le dé A este juego Y a la comunidad Va a ser la última Es que me junte Con personas E intente Que salga adelante Algún proyecto Y que las personas Pongan de su parte Porque la verdad Confío mucho En el 2017 Ya sabéis que de aquí en adelante Van a venir unos meses Un tanto jodidillos Para mí Una mudanza Búsqueda de piso De trabajo Etcétera Y menos tiempo Para estar en casa Pero 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 Para mí Lo principal Después de lo que es mi vida Siempre va a ser YouTube YouTube es mi hobby Es mi trabajo ¿Por qué no decirlo? De momento Aunque sea tiempo parcial Y es algo Con lo que disfruto Enormemente Y sabiendo que Tú el que estás ahí Detrás de la pantalla Me estás apoyando Le estás ahí Dando like a mi vídeo Estás pasando las tardes En mis directos conmigo Etcétera Pues yo soy feliz Y además Como último mensajito Que voy a dar en este vídeo Para los que os hayáis quedado Hasta el final Es que Voy a hacer dinamismos En el canal Me voy a copiar De otros canales Como porque lo que digo siempre Si algo funciona Hazlo Voy a incentivar A las personas A que Se mantengan en el canal O a que el canal crezca Y esto mucha gente Lo puede ver mal Pero yo creo que lo veo bien Se llama Status quo Dar para recibir Voy a empezar a hacer Más sorteos Tengo que mirar esto Como va a ser y tal De Vanlion Premium De cuentas de Minecraft Premium De juegos en Steam Etcétera Semanales Incluso mensuales Sorteos más grandes Sorteos más pequeños Para mantener a la gente Se me cae una cosa Quiero hacer 4 directos De tweets semanales 4 ¿Vale? Por semana Entonces me gustaría Que me dijeseis ¿Qué día ¿Qué día os viene mejor a todos? En plan Ahora cogeis abajo En los comentarios Me ponéis Un comentario De lo que opináis Que he dicho A lo largo de todo el vídeo Que no sé cuánto Llevo hablando Sé que llevo un rato La verdad es que no sé cuánto Pero me ponéis Todo lo que opináis De lo que he dicho En el vídeo Y además me ponéis ¿Qué día sería genial? En plan de Manu pues lunes, martes, miércoles, jueves Manu pues mira Lunes, martes, miércoles no Jueves y viernes Pues mira Miércoles, jueves, viernes y sábado Pues obviamente Jueves, viernes Lo que queráis Y me ponéis Los días en plan De que vosotros creéis Que sería mejor Que streameara en Twitch Por las noches Y así pues Al menos darle caña También a esa plataforma Ya que Va a ser el refugio De muchos Cuando YouTube muera O cuando Los canales de gameplay Y se vengan abajo Y yo ya quiero empezar ahí A crearme Mi fandom Ya tengo ya Una base de De espectadores Que me ven bastante Grande Para hacer Twitch Increíble Y ya estamos a punto De llegar a los 150 Suscriptores en Twitch Con lo cual Estoy muy feliz con eso Y me gustaría Seguir dándole caña Así que Espero vuestros comentarios Espero que me digáis Todo lo que opináis De todo lo que he dicho Y nada más Que hayáis disfrutado mucho Del vídeo Que os haya amenizado Un poco la tarde Con esta voz tan sexual Tan sexual Joder Sensual Perdón Que tengo Un besito Y hasta el próximo vídeo Chau chau Mua Los quiero guapos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!